Bueno, pará, esta, esta que vamos a hacer ahora, ¿sabés cuál es? Esta es la del Kriken. Esta es cuando yo no vivía en acá. ¿Tienen encendedor? Es para el encendedor, maestro García. Daría buena el encendedor porque en esa época yo pedía mucho fuego. Gracias, amarillo. Sigamos, sigamos que basta. Hasta yo me la creo. Quiero verte la cara. No tengo nadie que le acompañe a ver la mañana. Y que me la inyección al pie. I'm talking about... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!